No vas a creer Se me olvidó la calle donde vives Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó la amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír Sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca La barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Y ahí te va chiquitita Esta es la octava banda, dale Y al ataque con Pateado Y hasta San Pedro la Murilla Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duele el alma Ya se acabó Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer Y se me olvidó Tu nombre y tu apellido Tú no tienes risqué Ni me otra cosa Quephen pictured Tván Madre 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 Gracias por ver el video.